Un hombre de 62 años de edad y su hijo de 41 fueron asesinados en el municipio de Gómez Palacio, lugar en el que fueron localizados a bordo de una camioneta ya sin vida por pobladores de la zona rural. Las personas fallecidas son Gerardo Alaniz Macías de 41 años, hijo de la otra víctima mortal, Gerardo Alaniz Mesa de 62, quienes en vida tenían su domicilio en el fraccionamiento del campanario del municipio de Gómez Palacio. De acuerdo al reporte emitido por las autoridades, su localización se dio por parte de habitantes del poblado El Castillo, quienes al verlos al interior de una unidad sospechosa, reportaron de inmediato a las autoridades, que arribaron poco después para darse cuenta que ambas víctimas tenían lesiones de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluido el rostro y el tórax. Tras el hallazgo, la Policía Investigadora de Delitos inició ya con las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de los homicidas, mientras que los restos de los oxisos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley. Con imágenes de Joel Carrillo, informo para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.